Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hey Frank, Villalba se angranda y deja mensaje tras victoria contra Toluca FC. Al término del encuentro, Villalba compartió su felicidad por el tanto y destacó la importancia de la victoria para el equipo. La verdad estoy muy contento, muy feliz por haber ayudado al equipo en esta victoria. El equipo se lo merecía porque hemos estado trabajando muy bien dentro de todas las semanas y creo que ya nos merecíamos una alegría así, así que muy contento por todo, declaró el jugador español. Frank Villalba también elogió el esfuerzo colectivo de Santos Laguna, destacando la fortaleza del rival y como el equipo lagunero supo mantener el control del partido. Toluca es un gran equipo, pero yo creo que nosotros hemos creído en lo nuestro, en hacer las cosas que hemos trabajado durante la semana, en insistir, en confiar y nos han dado el resultado. Hemos sabido competir durante todo el partido, con el 1-0 y con el 2-0, hemos sabido aguantar los acercamientos de ellos, son un gran equipo y con buenos jugadores. Sobre su primer gol en México, el español reconoció que fue un momento clave en su adaptación al fútbol mexicano y le brinda la confianza necesaria para seguir aportando al equipo. El gol me da confianza, me deja seguir en esa línea de trabajar y ayudar al equipo, afirmó con entusiasmo. Por último, el mediocampista envió un mensaje de agradecimiento a la afición santista, reconociendo el apoyo incondicional que ha mostrado a pesar de la complicada situación que atraviesa el equipo. Darle las gracias a la gente que ha venido porque en la situación que estamos es complicado, pero decirles que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a sacar hacia adelante y que muchas gracias por el apoyo, concluyó Villalba. Por otro lado, revelan audios del VAR y confirman que no hubo robo de Santos. Santos Laguna por fin pudo regresar a la senda de la victoria al quitarle su invicto a los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del estadio TSM Corona, en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2024, mismo en el que se generó una polémica decisión arbitral. Y es que el equipo dirigido por Renato Paiva se había puesto al frente en el marcador a los 16 minutos. Sin embargo, se señaló un fuera de juego, por lo que el gol de los Diablos fue anulado, generando polémica en las redes por lo apretado de la jugada. Este lunes, la comisión de arbitraje destapó los audios y videos del VAR sobre dicha acción, respaldando las decisiones y protocolos llevados a cabo por parte de los árbitros de campo. Como los del VAR, además, de acuerdo con lo descrito por la cuenta de la comisión, el software se usó correctamente y ayudó a ratificar la decisión de que los árbitros en campo, el software de fuera de juego apoyó para ratificar la decisión de los árbitros de campo y anular por fuera de juego el gol del Toluca al minuto 16, señaló la cuenta de comisión. Este gol pudo cambiar el rumbo del juego, ya que finalmente el cuadro lagunero se impuso a Toluca por 2-0 en casa. Sin embargo, fue anulado correctamente para que los guerreros lograran su segunda victoria del torneo, escalando en la posición 14 de la tabla general de la Liga MX. Ya por último, se mentaliza en duelo ante San Luis. Luego del triunfo frente al Toluca FC por marcador de 2-0 en el Estadio Corona, los guerreros reportaron este lunes a temprana hora en territorio Santos Moelo, para dar inicio a su preparación de cara al compromiso de la jornada 10 contra Atlético San Luis, a disputarse el próximo sábado a las 21 horas en el Estadio Alfonso Lastras. En este arranque de preparación, los elementos que tuvieron mayor cantidad de minutos ante los Diablos Rojos, llevaron a cabo labores regenerativas en las diferentes áreas de ciencias aplicadas al deporte, principalmente gimnasio. El resto del plantel realizó actividades compensatorias en la que también participaron elementos de la cantera guerrera. El partido que se viene contra San Luis no será nada fácil para el conjunto labunero que dirige Nacho Ambriz, ya que los potosinos, junto con Cruz Azul, son el mejor local del torneo con 4 triunfos y un empate, por lo que los guerreros deberán hacer un gran juego para tener posibilidades de sacar un resultado positivo en esta décima fecha. Luego de 9 jornadas disputadas, Santos está en el lugar 14 de la tabla con 8 puntos, mientras que San Luis ocupa la séptima posición con 14 unidades. El capitán albiverde, Carlos Acevedo, es el portero de la Liga MX, con más atajadas en lo que va del torneo apertura con 35. Asimismo, el defensor Anderson Santa María, este es el segundo jugador con más balones recuperados en disputa, 29, y el quinto con más balones ganados en el área propia con 30 del torneo. Además, el argentino Santiago Núñez es el futbolista con más balones ganados en el área propia, 38, y el segundo con más cabezazos en el área propia, 35 en el campeonato. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.